Y que... También nos expulsará un jugador en este partido Que fue Jorda Lukaku Y nada, pues muy bien, muy bien Podríamos estar ahora mismo con 10 puntos Y estamos con 8 Sí, muy bien, ¿verdad? Pues nada, seguimos también en Carabao Cup Avanzamos en ronda Después empatará uno contra Valencia y ganar en penaltis Y nada, pues continuamos con el episodio de hoy Y hoy ya acabaremos sí o sí el mercado Tenemos 23 millones por ahí Bueno, algo se podrá hacer, supongo, no lo sé Upamecano a Leverton, no Upamecano a Leverton no se va a ir Y tenemos una oferta por Víctor Ruiz Evaluemos situación Situación de Víctor Ruiz parecida a la de Upamecano realmente Tenemos a Naldo por ahí Que podríamos utilizarlo Tenemos a Miranda, a Pepe Tenemos varios centrales que podríamos tener ahí como cuarto central, ¿no? Y quitarnos en medio a Víctor Ruiz, 31 años No es mala idea Negociemos Negociemos Págame 24 mínimo Y me lo pienso Negociemos Negociemos porque Igual no sale rentable Igual no sale rentable vender a Víctor Ruiz Quedarnos con Naldo Y el dinero ese, pues Lo podríamos aprovechar para fichar a un jugador en otra posición O no sé O para lo que sea Para algo se podría aprovechar seguro Hemos negociado, ¿vale? Hemos negociado y ahí lo vamos a dejar de momento Vamos al partido contra el Ajax, ¿vale? Que es el siguiente que tenemos Y tengo ganas de preparar ya el siguiente entrenamiento Para meter a los jugadores que hemos fichado Ahora veremos qué hacemos con ellos Hay interés por Pelé El stand de Reims Quiere la cesión de Pelé De Benjamin Pelé Hombre, Benjamin Pelé es una opción para fichar ¿Cuánto cuesta este jugador? ¿Cuánto cuesta este jugador? Porque Podría ser interesante si no es muy caro Vale, 8 millones y medio de valor Vamos a negociar con el Ajax Benjamin Pelé es el rey en de Mati Lo tuvimos la pasada temporada Cedido en el equipo Tiene 76 y media 19 años Y tiene 84 de potencial ¿Un intercambio? ¿Un intercambio con Miranda? ¿Un intercambio con Miranda? Un intercambio con Miranda Y esto lo bajamos evidentemente a 3 millones como mucho 7 y 3 7 de valor de Miranda y 3 10 millones Va de sobra Vale No va de sobra, pero casi 3.200 3.200 Y yo te voy a subir mucho más 3.200 Nos cuesta fichar a Benjamin Pelé Y nos quitamos en medio de Miranda Un jugador que es que ¿Qué valor tiene Miranda? 7 millones tiene de valor Miranda Teniendo en cuenta que Si no lo meto en el intercambio Lo tendría que vender la próxima temporada ¿Cuánto tendrá la próxima temporada de valor? 3 millones 4 millones Es un buen fichaje este Lo voy a hacerlo No tenía pensado fichar a este jugador Pero se nos presenta la oportunidad Vamos a aprovecharla Es una oportunidad que Podemos aprovechar tío Nos cuesta 3 millones fichar a este jugador Vale Teniendo en cuenta que Miranda es un jugador con el que No iba a hacer nada Vale Vamos a ponerla de relevancia ocasional Que es la que dice aquí el representante Duración 5 años Firma 5 años Perfecto Pues vale Pues vamos a traer a Benjamin Pelé Oye Es un jugador que estuvo cedido La pasada temporada Y ahora pues Viene traspasado Nos vale como cuarto central Además Si vendemos a Víctor Ruiz Ya tenemos aquí jugador No haría falta ni siquiera A ver En principio utilizaríamos a Naldo Pero Si no lo utilizamos Tampoco habría ningún problema Estamos engampados Con el desarrollo de la cantera Cito al menos 2 jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto Que la valoración media De los jugadores Que juegan en su misma posición A ver Un momento Este jugador tenía potencial 84 Y tenemos a Ramos y Bailey de 85 Aquí hay algo que falla Tiene 84 Igual lo que tiene es 85 De potencial Es que Demuestra tener un gran potencial No sé si el máximo es 84 O es 85 Veis Demuestra tener un gran potencial Pues ahora mismo No tengo claro Si el máximo es 84 O es 85 La verdad En fin Da igual Benjamin Pelé Ha llegado al equipo Es una oportunidad de mercado Sin más Hemos aprovechado la oportunidad Vamos ahora contra el Ajax Vale Ya partido de liga Y ojo Porque realmente hemos recuperado A dos de los jugadores Que teníamos cedidos Quizás sería interesante Recuperar al tercero El tercero es Fede Valverde Tiene 78 de media Tiene 84 de potencial Este sí Este tiene un potencial fijo Y tiene 22 años Igual metiendo a Fábregas O a Escalante Podríamos reducir el precio Pero es que al Madrid No le interesan estos jugadores No sé Vamos a esperar Vamos a esperar con Fede Valverde A ver si algún equipo se anima Y ya nos metemos nosotros por ahí Marca Dani Williams Para variar Para variar Porque vaya tela Con este jugador Está entufadísimo Dani Williams Y gracias a Sports A que el Ajax No haya marcado En el 90 de penalti Gracias Juega Miranda Juega Miranda Ya en el Ajax Normal Sí, me parece normal Al final Tiene 80 de media Vale A nosotros no nos vale Pero Al Ajax Sí De hecho el Ajax Quería cedido A Upamecano Cesión que Que aceptamos Creo Aceptamos nosotros la cesión Y Upamecano Rechazó a irse Upamecano que Bueno, cada vez está más cerca De quedarse Si además vendemos a Victor Ruiz Se queda seguro Vale Llega el momento Momento entrenamientos Momento entrenamientos Momento de quitar a Elmas Es momento de quitar a Elmas De poner a Dodó Nuestro lateral derecho Suplente Es momento de poner a Alex Hunter Y es momento también De poner A Pelé Vale Alex Hunter Vamos a ponerlo por aquí A entrenar también Le ponemos este entrenamiento Por ejemplo Aunque esos atributos Vamos a ponerle otra cosa Estos atributos Los tiene bastante bien ¿Qué más puede hacer? Uno contra uno al cubo Lo tiene bastante bien Sigue la flecha Venga, sigue la flecha Que suba definición Tiro lejano y eso Vale, aquí Vamos a quitar a Alan No me hace gracia quitarlo Pero bueno Vamos a poner a Un entrenamiento cada uno Y ya está También tenemos jugadores Del final que hemos subido Vale, cuatro jugadores Que están ahí pendientes De salir Alan 77 de media Vale El bug ya sabéis que está arreglado Así que Bien Ya era hora Sabéis Pensaba yo que no lo iban a arreglar Pero sí Veis que Alan ha subido a 77 Y vais a ver aquí Que tiene 77 Ya sabéis que antes Cuando subía 77 En el entrenamiento Después aquí en el menú Ponía que tenía 76 otra vez José Miguel No sé quién es José Miguel Pero vamos Si no sé quién es Es uno de los que hay que vender Vale Entre 110 y 165 Voy a pedir lo que dice el juego Sin más 165 Como mínimo Lo que ya pagan Vale Y aquí tenemos Al Salke Que está dispuesto a pagar 25 millones y medio Por Víctor Ruiz Adiós Adiós Pero adiós muy buenas Adiós muy buenas Víctor Ruiz Es un jugador Que nos ha dado mucho Es un jugador Que seguramente Había sido importante Esta temporada Pero También es un jugador Que tiene 31 años Y porque hemos recibido Una buena oferta Acabamos de fichar a Pelé Tenemos a Naldo Tenemos bien cubierta La posición de central Así que no es un problema Que este jugador salga Por una buena oferta Y ese dinero Junto con los 20 millones Que tenemos Ya son 45 Bueno No nos van a dar 25 justos Acabaremos en unos 40 40 y pocos Ya con ese dinero Podríamos ir planteando Algún fichaje más Vamos a esperar de momento Vamos al partido Contra el Hoffenheim Vamos con los suplentes Vale Es copa Es copa Y la copa La vamos a jugar Con los suplentes Si los suplentes Avanzan de ronda bien De ronda bien Y si no pues Pues otra vez será Denny Suárez Ha marcado el primero Ahí ya está Estamos ganando Al Hoffenheim Denny Suárez Marca el segundo Vale Por mí perfecto Es Araúi Se lesiona Alex Hunter Que sale y marca Ahí ya está Hostia Por un momento He visto el gol de Nesiri Y digo Que ha pasado aquí Si Nesiri se fue Y claro Es que Nesiri se fue Está en el Hoffenheim Y nos ha marcado La ley del ex Cumpliéndose siempre Y Alex Hunter Ha marcado otro gol Doblete Saliendo desde el banquillo Ojo Alex Hunter Que empieza a reclamar A minutos Acaba de llegar Pero empieza a reclamar A minutos De hecho ahora mismo Podría poner a Alex Hunter De delantero suplente Uff Espérate Espérate Porque eso no No es ninguna tontería No van a pagar más Por José Miguel Pues no pagáis más No pagáis más Pero lleváoslo de aquí Nueve días Es Araúi Y ojo Ojo Porque lo que acabo de decir No es ninguna tontería Claro Yo he pensado en Alex Hunter Como centrocampista Pero Alex Hunter puede jugar En cualquier posición Y tiene más media Que Alan Uff Situación Situación un poco Complicada Situación un poco complicada Esta que estamos viendo En este momento Vamos a poner a Alex Hunter Porque al final Es un jugador Que tiene potencial máximo Porque es un jugador Que rinde Ha salido del banquillo Y ha marcado dos goles Vamos a ponerlo De momento Vale Y a medida que Alan Vaya subiendo de media Y se vaya acercando A Cuadrado y el Sarawi Quitaremos a uno de los dos O al Cuadrado O al Sarawi Vale Porque al final Cuadrado tiene 32 años Sarawi tiene 27 Y Alan tiene más potencial Que los dos Así que llegará un momento En el que Alex Hunter Tirará una banda Y Alan será el delantero Centro De momento Nos vamos a quedar así Vamos a dejar a Alex Hunter Ahora mismo Sí No había pensado yo En esta posibilidad Pero sí, sí Supongo que me lo habréis He hecho en comentarios Pero estoy grabando He grabado el episodio anterior Y este seguidos Así que no No he leído comentarios Evidentemente Vamos a avanzar Vamos a ver Qué pasa con Víctor Ruiz Si lo vendemos Nos quedamos con una buena cantidad 40 millones 21 y medio Vale Vendemos a Víctor Ruiz Acabamos de vender A Víctor Ruiz Vale Ahora mismo El cuarto central Va a ser Naldo Y Pelé va a estar entrenando Y en cuanto Veamos que ya Se va acercando en media Pues Pondremos a Pelé Pero ahora mismo Va a ser Naldo Bueno De hecho Es que Incluso Pepe Ahora mismo Tiene más media Que Pelé Pero Pelé Va a ser importante Además tiene Tiene buen potencial Tiene 84 de potencial No es un potencial De la hostia Pero Es un potencial Aceptable Vale Y ahora Estoy pensando Que podemos fichar Con 40 millones Algo podemos hacer Seguro La idea es quedarnos Con unos 10 millones Diría Yo creo que Deberíamos reservar Más o menos Unos 10 millones Para fichar Jugadores gratis Entonces Con unos 30 Más o menos De presupuesto ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos fichar? Pues no lo sé Es que no tengo ni idea Es que ves el equipo Y Y no sé tío Quizá un defensa Pero es que Defensas tenemos Muchísimos Tenemos muchísimos Defensas reservas Creo que habría que ir A por un lateral izquierdo Creo que ahora mismo Lo que tendríamos que hacer Es ir A por un lateral izquierdo No sé que os parece Pero yo creo que es La opción Más acertada En este momento Ir a por un lateral izquierdo Porque Jordan Lukaku No es demasiado bueno Y Vamos a ir avanzando Vamos a hacer el partido De Leibar Y vamos a ver Si de aquí al partido De Leibar Ha vuelto el internet Lo sé que agradecería Bastante De verdad No va a volver El internet Tío Me tocan Muchos los huevos No Parece que no va a volver Tío Vale Vale pues Voy a poner Sofifan en el móvil Porque ahora mismo Es la única solución Que tengo Y voy a Voy a echarle un ojo A los laterales izquierdos Tenemos partido contra Leibar Vale Leibar Que está en segunda división Leibar Ni tan mal Ni tan mal Leibar En la segunda división De la Superliga Definitiva Y Voy a ir mirando Voy a ir mirando Voy a ir mirando A ver que encontramos Le gané Eibar En casa Todavía juega Pedro León Joder tío Pedro León Tiene una edad ya Tiene por ahí A Jordán Está jugando Sergen Rich Mitrovic Rubén Peña Expulsan a Jordán Leibar con uno menos En casa estamos jugando En casa Leibar con uno menos Gol de Sarawí Gracias Gracias Me iba a empezar a poner Muy nervioso Me iba a poner muy nervioso Si no hubiésemos ganado Este partido Madre mía Ha faltado Ha faltado Bastante poco Vale Pues vamos a mirar Vamos a hacer el entrenamiento Vale Mientras yo Intento Intento poner esto Vale No es fácil De verdad De verdad No es fácil Os lo aseguro Entrenamiento Venga Vamos a ir haciendo el entrenamiento Y Nadie sube Vale Pues nadie sube Pues perfecto Perfecto Me gustaría encontrar Los criterios de búsqueda Vale Es que no No es fácil Vale No es fácil De hacer esto En el móvil Os lo aseguro Vale Aquí está la búsqueda Vale 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 Vaya tela Tío Se me tiene que ir En internet Justo Cuando es más importante Tenerlo Tío Para Poder buscar Jugadores En condiciones Vale Creo que he hecho La búsqueda No No he hecho La búsqueda Vale Me parece Perfecto No es tan fácil Como parece No es tan fácil Como parece No sé ¿Qué haré con esta parte Del vídeo? Quizá la corto No No lo sé No lo sé La verdad Vale Ya he buscado aquí Laterales izquierdos Vamos a ir mirando Laterales Vale Y vamos a ir viendo Qué es lo que mejor Nos puede venir Yo creo que un lateral Así un poco joven Mira Acabo de encontrar Un lateral Que Claro Es que No sé si por esta Por el Con el presupuesto Que tenemos Podemos fijar A laterales De este nivel Pero Grimaldo Puede ser una muy buena opción Vale Grimaldo Que aquí Al comienzo Tiene 81 de media Mira Tiene 39 millones De valor Va a estar ahí Ahí al límite Va a estar ahí Ahí Grimaldo Pensaba que iba a tener Menos media Pensaba que iba a tener Menos media Pero no Tiene bastante Tiene bastante Voy a ver si encuentro Algún lateral Un poco peor Y le echamos un ojo Ahora Pero vamos a negociar Por Grimaldo Estamos en la última Semana de mercado ¿Verdad? Esto es una pregunta Importante Estamos en la última Semana de mercado Voy a hacer una cosa Y es guardar partida Porque ya sabéis Que si el jugador Me rechaza Ya no voy a poder Negociar con él Otra vez Así que vamos a Guardar partida Por si acaso Y vamos a negociar Con este jugador A ver si Pudiese A ver si puedo Ficharlo Elmas Rechaza irse Al Sefil Al Sefil No sé por qué No sé por qué Y llega un parón Del 3 de septiembre Al 9 Vale Es el primer parón Internacional Y vamos a comprobar Si la liga para o no Del 3 Al 9 Vale Del 3 al 9 No hay liga Vale Quiere decir que la liga Para con los parones Internacionales Esto es algo que Se agradece muchísimo Se agradece muchísimo Porque ya habéis visto La cantidad de jugadores Que perdemos Vale Pues vamos a mirar Sobre el anuncio de Ruiz Si Tú eres el sustituto De Víctor Ruiz No te No te preocupes Hemos guardado la partida Así que lo que vamos a hacer Es mirar Si podemos fichar Agrimaldo Vale Vamos a intentar Meter a algún jugador En la operación Y a ver si Con los 40 millones Que tenemos Pues Podemos fichar a este jugador O no Sé que he dicho antes Que me gustaría Guardar algo de dinero Pero Va a ser que no Vamos a meter a Jordan Lukaku Uff No sé si meter a Jordan Lukaku No tenemos laterales Realmente para meter Centrales Podría meter a Naldo Vale Esto me sirve para ver Que les interesa ¿Lateral, centrocampista O delantero? Vale Lateral No tenemos lateral Porque José Miguel No le va a interesar Una mierda Centrocampistas Sí que tenemos Centrocampistas Para ofrecer Podemos ofrecer a Gonzalo Escalante Que son 15 millones De valores No les interesa Escalante 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 me parece Un buen jugador A ver Vamos a probar Con Fabregas Pero Fabregas Es peor Es que Esos jugadores Ya son peores Podemos probar Con otro más Pero Ya esto Mejor no es No les interesa Tío Pues Habría molado Que le interesase Escalante Porque ahora De delanteros Seco Es la única opción Y si no les interesa Nos vamos a la mierda Pues no les interesa Y nos vamos a la mierda Porque No voy a poder Fichar a Grimaldo 51,800 No tengo para pagar Esa cantidad Vale Vamos a meterme Una cláusula De 10% Y aquí Ya vamos a poner 41 41,200 Y nos estamos ya Nos estamos yendo ya De presupuesto Vale Si yo le pago Esta cantidad Después no tengo Para firmarle El contrato Al jugador Es que ni de coña 40,200 ¿En serio Sigue fácil? ¿En serio Sigue fácil? Vale Vale 40,200 40,200 Me sobra Un millón y medio Me sobra Un millón y medio Y 60.000 De presupuesto salarial Para Poder Firmarle el contrato A este jugador Estamos hablando De Grimaldo 85 de media 24 años Pensaba que ni de coña Me iba a llegar Pero parece que sí Pero parece que sí Vale Si el jugador Me hubiese rechazado Si el equipo Me hubiese rechazado Que era lo que esperaba Lo que iba a hacer Es salir Para que no se guardase Que me había rechazado Porque si no Lo iba a poder Volver a negociar Y poner transferible A Jorda Lukaku Vale Y bueno Pues intentar venderlo Para recibir ese dinero Vamos con Clave Evidentemente De momento bien Esto no es un problema El problema va a venir ahora Con lo que cobre 4 años de contrato Venga Bien Perfecto Podríamos poner una cláusula Para que cobre menos Pero no No voy a hacerlo Y Quiere cobrar 46.000 Ya ves 46.000 Prácticamente la mitad De lo que cobra Prima de 440 Y portería 0 15 partidos 1.150.000 Vamos a aceptar Y Grimaldo 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 Es el último fichaje De este mercado de verano Menudo pedazo De fichaje que acabamos de hacer Acabamos de fichar Un jugador de 85 de media Es el mejor Es el fichaje más caro Que hemos hecho No Más caro no Dani Williams Ha sido más caro Pero si ha sido El jugador con más media Que hemos fichado Quitando Evidentemente Al jugador Es que Vinieron gratis Pues con esto Quemamos el presupuesto Hemos quemado el presupuesto Por completo Y ahora mismo Hay que vender a Jorda Lukaku ¿Vale? Nos hemos quedado Sin nada de presupuesto Y la idea Ahora mismo Es vender a Jorda Lukaku Y ese dinero De Jorda Lukaku Será el que utilicemos Para fichar jugadores gratis Ya en el mercado de invierno ¿Vale? Espero vender a este jugador Porque si no vendemos a este jugador Así que vamos a tener un problema Es clave vender a este jugador ¿Qué valor tienes? Tiene valor 16 millones Vale Es más que suficiente Pues con esto Lo vamos a dejar Nos vamos a acabar en mercado ya Sí Vamos a acabar en mercado ya Porque con 500.000 que tenemos No nos llega para nada Vale Miguel vendido Vale Bien Vendemos a los jugadores del filial Eso es bueno 74 Podría pedir hasta 77 Pero mira Por 3.000 euros No vamos aquí a A preocuparnos demasiado Vale Bien Pues hemos hecho un buen mercado Hemos hecho un buen mercado Vemos aquí al Mónaco Que solo he incorporado dos jugadores Y son los dos de mi equipo Había estado 37.5 Martínez Cuarta Y Bobo de Altuve cedido Bobo de Altuve Que quizá lo tendríamos que haber cedido A otro equipo Porque ahí va a jugar poco El Ajax Que ha incorporado Miranda Otro jugador de nuestro equipo ¿Qué pasa? ¿Solo han fichado dos jugadores de mi equipo? Tío ¿O qué? Rivero vendido Venga Rivero Otro jugador fuera Oferta de cesión por Alain No sé si lo había puesto cedible Creo que no Creo que no había puesto cedible a este jugador Y que quería Y que iba a ponerle cedible Eh Así que no me lo voy a pensar La verdad Vamos a aceptar Acepto porque al final El Alexander Tiene más media Es mejor para esa posición Y yo no sé cuándo va A superar a Alain y media A cuadrado O al Sarawi Que tiene 81 Así que lo mejor es Esperar Lo mejor es esperar Que este jugador se hubiera cedido Se va cedido Parecía que esta temporada Iba a ser la suya Que iba a tener oportunidades Ha jugado varios partidos Tío Ha jugado varios partidos Ha marcado goles Pero lo mejor es que salga cedido Y la próxima temporada Sí que sí A no ser que Fichemos Super delanteros Va a ser El suplente del equipo Vale bueno Por aquí podéis ver Un poco lo que ha fichado El resto de la liga Hemos gastado 96.300 Y hemos vendido Por 159 millones Hemos vendido Por bastante Y no está nada mal Emilio Bojevic Ha fichado por el Everton No no Si es que solo han fichado De mi equipo Es el que ha fichado Víctor Ruiz En la historia de Rossi En Milán A Sergi Palencia Oye tío Es flipante Hay muchos equipos Que solo han fichado De mi equipo Es increíble Bueno vamos a Seguir Queda una hora de mercado Vamos a acabarlo Y ya está tío Al final Aran ha salido cedido Upamecano se queda Se ha ido Víctor Ruiz Se ha ido Martínez Cuarta Se acaba de ir Se acaba de ir No No se ha ido Pero hemos fichado A Grimaldo Y este es el equipo Con el que vamos a cerrar Bueno este es el equipo Que vamos a tener Hasta el mercado de invierno Se ha lesionado de Gea Vamos a ver ahora De cuanto es La lesión Este es nuestro equipo titular Hasta el mercado de invierno Y este A falta de meter aquí A Cucurela Será nuestro equipo suplente No Grimaldo no Cucurela Cucurela Que está por aquí Vale Y este es nuestro equipo Suplente Hasta El mercado De invierno Se ha quedado Naldo finalmente Se ha quedado Escalante Se ha quedado Fábregas Se ha quedado Seco Se ha quedado Hulk Y se ha quedado Moutinho Vale Son jugadores Que no hemos podido sacar Con intercambios Ya lo sacaremos Y Alex Hunter Ha pasado De 78 A 80 ¿Cómo es eso? No sé cómo lo ha hecho Pero han subido Dos puntos de medida Directamente En fin Creo que era la mejor opción Alan volverá A la próxima temporada Ya veremos Si acaba siendo importante O no Y poco más que comentar Vamos a ver La lesión de Gea Por favor Que no se agrabe Siete días Vale Es una tontería El periodo de traspasos Ha finalizado Oferta de cesión Por un pamencano Ya casi Casi No, no No, ya no vamos a ceder A un pamencano Ya no Ya no Y tenemos un informe Solo del filial De donde podemos sacar A Fran Martínez Que es otro jugador Que subiremos Para vender Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós